Yo soy Carmen, fusionada Y nunca perderemos una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor Y cada parte de mí dice, pateala Tus mezclas nunca vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas Luchemos solo tú y yo Luchemos una contra dos Vamos, intenta volverme si es que puedes No ves que esta batalla es en serio Puedo ver el odio que te causará eso Solitaria sin amigos, yo lo entiendo No destruirás, lo va y perdemos Juntas por siempre, así estaremos Si tú no separas, nos uniremos Y siempre seremos mejores que tú Es tu dicha de amor Ah, 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 amor 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 Esto es lo que somos Este es quien soy yo Y si crees detenerme, eso es un gran error Soy un sentimiento que no terminará No dañarás a la planeta y a mis amigos muerirás Vamos a intentar doblarme si es que puedes No vistes a batallar, sencillo Sé que piensas que no soy una debera Porque lo sabes de verdad de que estoy hecha Si se me suma de dos gemas Todo lo mejor de cada una la soy Ay, yo soy su furia, soy su paciencia Soy una conversación Este es quien serás A-A-A-A-A-MOR A-A-A-A-MOR A-A-A-A-A-MOR Y soy más fuerte que tú A-A-A-A-A-MOR A-A-A-A-MOR A-A-A-A-A-MOR Y soy más fuerte que tú A-A-A-A-A-A-A-MOR A-A-A-A-A-MOR A-A-A-A-A-A-MOR Y soy más fuerte que tú A-A-A-A-A-A-A-MOR A-A-A-A-A-A-MOR A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A